En notas policiales, un presunto asesino de una enfermera es detenido en Pucalpa, pero por posesión de drogas. Alfredo Oliveira Flores, de 30 años, fue capturado por la Policía Nacional en el caserío 9 de febrero, donde se habría escondido luego de haber asesinado a una enfermera en Lima. Hoy la policía lo trasladó hasta la División Antidrogas para la apertura de las investigaciones, porque le encontraron entre sus ropas cuatro ketes de pasta básica de cocaína y una bolsa de marihuana. Según las autoridades, no existe ninguna acusación sobre el asesinato de la enfermera, por lo que están solicitando a Lima que le aperture una investigación con orden de detención para poder enviarlo a Lima. Respecto a esa presunción que usted menciona, no estamos seguros de que se trate de esta misma persona. Sin embargo, él ha sido intervenido por posesión de droga, y por eso se le está poniendo a disposición de esta dependencia, porque es la especializada en casos de drogas. Respecto a la otra situación del presunto homicidio, se está coordinando si es que hay algún tipo de detención preliminar o algún tipo de investigación, pero eso todavía no ha sido confirmado. Mientras, la investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas va a llevarse a cabo en esta jurisdicción. El detenido no quiere brindar ninguna declaración, a pesar de que en el interrogatorio habría aceptado su responsabilidad en la muerte de la enfermera para robarle los 1.900 soles que estaba ahorrando para la compra de su computadora personal. Esa es la situación, porque todos están pensando que lo han detenido por el domicilio, y no es así. No, lo han reconocido, sí, por eso, pero al momento de intervenirle ya le han encontrado droga, y por la droga es que está detenida. Las investigaciones que realizó la policía han dado resultados de inmediato, porque ni bien se conoció la identidad del vecino de la enfermera, se le ubicó y capturó. Ahora solo falta que los jueces determinen su detención para que lo investiguen y sancionen por este crimen que alarmó a los ciudadanos de Lima.